nivel 11 clase 48 que es el miedo te tiene paralizado parte 6 entonces hermano eso no es dios donde sacudase más amistades títelas borre gente que usted incluso le baja por internet que no sé que este bordo pase la cantidad que yo bloqueado en internet en facebook y en whatsapp y cosas hay que yo total es enfocado 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 armado sin perder la visión donde pierdo la visión pierdo el año perfecto avanzado opresionado para visión sigo la visión y de quito limpio igual que usted limpia y quítese haga la voluntad del señor aquí tenemos la herramienta grande aquí en el ministerio muchas gracias muchas muchas así que trabajar desde ya haga reparte información esta información toda la gente fue duda todo el mundo que le me gusta van a ser vindo bien crees en youtube para que se afilie estamos llegando a muchos digamos a un millón y un millón de personas un millón de personas lo amo en cristo de su mano ahora voy ahora por ustedes después esta pequeña exhortación porque a veces necesitas la exhortación hermano a ver uno de la verdad para uno dice que es para o por acá entonces el pepe que empeño de soltación de no te ahora por usted hermano que así que relájese por favor ahí si tiene que perdonar vaya perdone en el momento de este momento de perdonar arreglar su vida hágalo re de reyes señores y señores bendito eres tú mi rey señor voy ahora por mi hermano señor para que sea tu glorificado a través de esto que pasa aquí señor gracias por tu palabra jesús de nazaret tú crees que estamos fructíferos señor por enemigos señor se interponen o la iglesia dormida señor jesús de que estás aquí señor para la buena tu palabra pero santo dios mandado por la palabra las personas al libre señor libre tus ángeles aquí también si tú sale que hay que montar la palabra en tus ángeles actúan señor y con tu sangre padre santo tu sangre con la madura de dios como siempre apagó siempre en el nombre de cero usted lo sonrano 0 de los ojos por favor estamos la presencia del señor el santo de rael todo el espíritu de muñeco en el nombre de jesús de esta persona enseguida recomando en el nombre de jesucristo a todo el espíritu de muñeco que esté en el lugar esta persona es ahí dentro la persona o en ese cuarto donde sea en el carro el negocio desocupe lo el nombre de jesús de su pelo yo te escucharon de modo la palabra de dios aquí tú 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 que hacernos hijos de dios desocupenlo todos todos ustedes saben que esta persona es culpable tiene que pagar porque dice la palabra la parte cada muerte sufrimiento si hay que sufrir por esta persona son de jesucristo ahora y jesús la perdonó y yo pido perdón al señor y han sido perdonados así que el trabajo usted se acabó en ello se acabó que estaban era por la causa del pecado sí pero se acabó ya fueron perdonados así que recuerdan sus maletas de ayoke no me dejan ningún demonio en ellos en sus hijos familiares esposa de esposo en su trabajo en nada ni en vecinos nada no me dejen ningún demonio relacionado a esta persona en el nombre de jesús fuera demonio fuera demonio para siempre de fuera incluye buenas maldiciones internacionales sé que hay muchos demonios ahí durante el pasado con el santo de israel demonios esa maldición también jesús la quitó porque eso se hizo maldición en la cruz del calvario porque quito tan maldición aquel que colgado un madero jesús fue al madero esa visión fue quitada así que usted damos cómo se vencar en ello de su copero es que el nombre de jesús recuerda fuera el nombre de eso fuera todo de ahí fuera todos no sé que a ninguno solo esto ni uno solo se queda ahí nada y canceló también el nombre de eso toda la brujería toda la brujería que te hayan hecho ahí todas en el nombre de jesús las canceló sean brujería con muñecos con fotos prende a vestir con el nombre de ellos cualquier clase de utensilio lo que sea todo hace en el nombre de jesús las anuló todas las anuló en el nombre de jesús todas las anuló también pactos de personas han hecho pactos dedicados a santos demonios lo que sea y los abortos a través de un pacto demoniaco lo que sea todos los pactos quedan anulados automáticamente porque son hijos de dios y jesús hizo un pacto de sangre actual calvario un sacrificio es un sacrificio sé que hicieron muchos pactos demonios con sacrificio animales gallina lo que sea y gallo lo que sea y ser un sacrificio hasta hasta humano aunque sea pero salón sangre hicieron pactos ahí y por eso también tiene esta persona afectándola pero se acabó porque eso hizo jesús con su cuerpo con su carne y sangre es un sacrificio es un pacto de sangre de jesús por el pacto sangre de eso es de bendición y de liberación es eterno y es poderoso el único pacto el único pacto que vale un hijo de dios cristianos es el pacto de sangre de eso así que estos pactos demonios quedan totalmente anulados se acabó el tránsito en esta persona así que se van de ahí en el nombre de jesús todo fuera fuera todo de ahí todos no se quedan un solo demonios en el pacto ni brujería ni maldiciones nacionales y pecados nada ni de traumas miedo fuera para siempre el número de jesús miedo al contigo miedo cada demonio en el nombre de jesús sale con sus reinos en el nombre de ellos salen con sus reinos no sé que en un solo rende mundial cual no se queda ni uno solo ni uno solo de su pelo de su pelo en el número de solos arrancó de rey de su cabeza es un entendimiento demonios ubicados en control en pensamiento la mente los arrancó el número de su arrancó el bloqueo mental los arrancó el número de esos de buenos pensamientos de hecho fuera el número de jesús todo demonios de falta afectando a parado tanto entendimiento los desatos bay y te lo arrancó el virus fuera en el nombre de jesucristo fuera de su mente fuera de su mente fuera de su cabeza con su garganta de su boca de su espalda cansancio fuera el número de jesús dolor fuera de su corazón tristeza es ánimo fuera de su estómago fuera de su parte íntima fuera de ahí fuera se acabó de sus piernas rodillas dedos uñas pies fuera de codos de su pelo de su culpa no de ellos totalmente de su esposa de todo el mundo en el número de jesús no sé que a ningún demonio afectado a estos hijos de los demonios yo sé que ustedes no se quieren ir yo sé que no se quieren muchos años esta persona aquí ahí pero el tránsito no depende si quieren uno quiere es depende lo que diga la palabra de dios para ellos dice que esta persona han sido perdonadas han sido liberadas por sus pagos de su pago por ella preso de sangre y ustedes lo saben bien así que tenemos que hacerse ahí no se pueden quedar ahí yo que el nombre de los atlos vio como para dentro lo mismo que el nombre de eso y nunca más regresan a ellos que el nombre de jesús todo fuera y sueltenlo sueltenlo suelten en el nombre de nosotros líderes de ministerio de liberación que tú liberas suelten todo el nombre de su todo sacan todo de todo el mundo hay sueltenlo es que el nombre de jesús también canceló todas las órdenes que atrás ha enviado contra todo su hijo de dios el nombre de eso atrás te canta nulo todas las órdenes que ha enviado contra su hijo de dios todas las anuló en el nombre de jesús todo orden que de los principados gobernadores brujos satánicos lo que sea todas en el nombre de su las anuló todo ahora en que haya venido contra la iglesia las anuló en el nombre de jesús todas las anuló en el nombre de todos los ataques de este momento en el nombre de jesús que han anulado quitado así que no te fueron enviados ahí recuerdan sus cosas hay su trono su caso su reino y en el nombre de eso se van de todo fuera todos todos de ahí en el nombre de jesús no sé que en un solo y no sé que a ningún solo demonio hay fuera todos fuera se van todos enfermedades se van toda ruina para entrar ruina económica ruina de escasez dificultad también te va el nombre de eso es fuera suerte estos hijos dios inmediatamente el nombre de suerte en actos hijo de dios suerte en actos hijos dios inmediatamente no se ve que en un solo demonio no se me queda ningún solo demonio hay ni nada es que el nombre de eso fuera por ahí fuera fuera meto miedo pánico muerte muerte también te va del nombre de eso fuera muerte santa muerte también contigo también te vas de ahí esta persona han renunciado a su pecado tiene que irse de ahí no sé que en un solo demonio mientras que el corazón y la que cambian nada en el nombre de salen todo hay todo todos en el nombre de jesús salen todo el espíritu demonio con estos hijos dios no se me cae ningún solo demonio hay no tiene ningún derecho legado este monstruo tiene ningún derecho legal como tiene desocupen los nombres de jesús desocupen los desocupen los desocupen los desocupen los es que el nombre de su desocupen los se acabó el trajo a los ojos y sacudase diga soy libre hermano está libre en el nombre de esta que al libre todos a cabo son libres sacudase tiene tu dolor en la espalda lo que sea te lo que sufre usted mencione el nombre es el que es un demonio que está ahí y hecho ahora garganta gripa fuera y el nombre de jesús fuera gripa fuera todo sacudase esa fuerza fuera fuera mi mente fuera mi cabeza el que el nombre de jesús fuera por mi cabeza salvo así hable hable de la autoridad de la otra en nombre de esto y en la autoridad de parte de ellos habla dígalo es más fuerte dígalo en autoridad en el nombre de sus fueras libres de mi familia es libre cuarto libre con ceremonia acá en el nombre de eso es todo que el nombre es todo fuera libre libre parece parece libre 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 sano sano en el nombre de jesús hermano reciban usted la bendición ahora reciban todas las 9 el espíritu santo de dios están libres ahora reciban la llenura del espíritu santo de dios espirio santo de dios llena cada uno de ellos señor y en lo máximo al rey y úsalo úsalo señor gracias jesús gracias jesucristo gracias jesucristo libre en el nombre de jesús recuerden necesitamos llegar a un millón de facebook perdón el cambio crimen maquín en este estado se cumplió fueron liberados ahora para un licorio jesucristo muchos muchos y cuya tal avanza hermano hermosa alabanza mi hermana pastora emily tremenda alabanza el señor hermano buena alabanza que siempre sea la gloria sea el honor y el poder sea la gloria sea el honor y el poder cuando usted termina de lavar sus manos mi querido hermano encuentre un versículo no importa en qué lugar eres tú y empieza a leer y meditar presenta tu bendición delante de dios y dídele quiero escucharte quiero oír mucho más en ti quiero tu presencia señor gracias jesús gracias jesús quiero conocerte cada día más a ti voy a dar tu presencia y adorar Entre en su presencia, mi querida, revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea el honor y el poder, sea la gloria, sea el honor y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea el honor y el poder, sea la gloria, sea el honor y el poder. Gracias. Gracias.